¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo juego de Mr. Bean. Hoy vamos a divertirnos con este juego, amigos. Como ven, chicos, este personaje está por esta ciudad, así que vamos a ir obteniendo estos caramelos de color amarillo. ¡Vean, chicos! Hemos encontrado muchísimos obstáculos. Así que debemos de tener mucho cuidado para poder avanzar poco a poco y vamos a pasar por toda esta ciudad. Aquí hemos encontrado unos edificios de muchos colores, así que son muy bonitos, amigos. Y estamos pasando por cada uno de estos obstáculos, así que a obtener más caramelos. ¡Vean, amigos! Un personaje nos viene siguiendo, así que algo muy raro ha sucedido por acá. ¡Cuidado, chicos! ¡Eso! ¡Debes de apresurarte, Mr. Bean! ¡Oh, oh! ¡Vean, amigos! ¡Están a punto de alcanzarlos! ¡Vean, chicos! ¡Hemos fallado en esta aventura! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos por una aventura más! Ok, amigos, tenemos una oportunidad más, así que vamos a pasar por cada uno de estos obstáculos. Mr. Bean va saltando con mucho cuidado para poder obtener de nuevo estos caramelos. Así que debemos de darnos prisa, chicos. Hasta el momento llevamos 205 caramelos. Y aquí hemos encontrado algunos globos de distintos colores. Así que Mr. Bean va con un traje muy colorido, chicos, que combina súper bien. Así que vamos de nuevo. Entre estos obstáculos hemos encontrado algunos pianos, autobuses, cajones, entre otros. Así que este enemigo viene siguiendo a Mr. Bean. Debemos de darnos prisa, chicos. ¡Wow! ¡Vean cuántos caramelos hemos encontrado por acá! ¡Ah! ¡Sí que son muchísimos! ¡Vamos pasando! ¡Y Mr. Bean encuentra este cochecito! ¡Oh, oh! ¡Lo hemos dejado por un lado! Así que ha llegado Mr. Bean al final de este nivel. ¡Sí, chicos! ¡Sí se pudo! ¡Muy bien! Ok, chicos, vamos a continuar con una oportunidad más. Así que en este nivel, chicos, Mr. Bean va con un sombrero de color negro. Vean, chicos, cuántas aves hemos encontrado por acá que quieren impedirnos para lograr nuestro objetivo. Estoy segura que estas aves no serán ningún impedimento para completar con este juego. ¡Vamos, chicos! Mr. Bean va de nuevo por este cochecito de color verde. Nos ha ayudado algunos segundos para poder avanzar y así que yo voy por este lado. Ok, chicos, vamos un poco más. ¡Wow! ¡Vean cuántos caramelos tenemos! Así que debemos de darnos prisa. ¡Apresúrate, Mr. Bean! Vamos pasando por estos cajones. Así que vamos por el piano. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Excelente! ¡Un salto más! ¡Muy bien! Vean el salto que ha hecho Mr. Bean, amigos. Y así que vamos por este cajón. ¡Sí que hemos encontrado muchísimas aves! ¡Vamos, amigos! ¡Excelente! Y así que estamos a punto de completar con este juego. ¡Vean, chicos! Una señora viene siguiéndonos. Así que vamos a avanzar un poco más. ¡Apresúrate, Mr. Bean! Vean, chicos, al momento de que Mr. Bean va saltando por estos obstáculos, también tenemos alguna sombría. Bueno, chicos, hasta aquí con este video. Espero les haya gustado este juego. No olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Así que también pueden seguirme en mis redes sociales. Búsquenme en Facebook como Bea Dibujo Juegos. Y yo los espero en el siguiente video. ¡Chau, chau!